Esta choza simboliza la ciudad perdida de Colombia, pues actualmente no se encuentra en esta choza sino como un helecho de rocas circulares que son las bases de estas chozas. Estas chozas eran de las comunidades indígenas tayronas, toda la ciudad era tayrona y se cree que también antepasados de ellos. Bueno, esta fue descubierta por los guaqueros que son saqueadores de tumbas, que estaban en un yacimiento cercano y se encontraron con una escalera de 1200 escalones que estaba llena de musgo y raíces. Bueno, esta se decía en toda Santa Marta en esa época que había oro y cuarzo, entonces el gobierno supo algo de su existencia y mandó una expedición allá en donde Guillermo Cadavid, Luisa Fernanda Herrera, tres arqueólogos, un arquitecto y dos guaqueros llegaron hasta allá tras 12 días de travesía pues estaba en la jungla. Entonces, allá recuperaron pruebas suficientes para que el actual presidente pusiera fondos suficientes para la recuperación del patrimonio nacional. Ahorita actualmente hay cinco empresas en las que usted puede visitar esta ciudad, pues se le recomienda a Guiwas, que es una comunidad indígena local en donde a usted lo llevan al recorrido como un tour por 850 mil pesos, son cuatro días, tres noches. Bueno, en estas podemos observar que esta pirámide tiene paja y esto fue con arcilla. Bueno, siguiendo con el tour, el tour son 42 kilómetros a pie y dos horas en carro. Pues estas cosas son muy importantes para nosotros, pues la verdad yo no sabía tanto de esto y lo leí unas pocas veces y me lo aprendí, es muy significativo para nosotros, esta ciudad perdida de Colombia, nuestro patrimonio, somos descendientes de los Taironas y es como algo muy de lo nuestro, ¿no? También de las pirámides de Egipto, su gran arquitectura, sus creencias, porque creían que el más allá y todas sus riquezas en las que fueron sepultados, todo lo que hicieron ellos por una tumba y muy impresionante lo que ellos hicieron. También, sí, sí, claro, los profesores, claro, gracias a ellos nosotros sabemos más del tema, gracias a ellos tenemos algo más de... El profesor Sergio que nos ayudó acá con algunas de nuestros... de nuestros... de nuestros... de investigar con nuestro cartel, nos ayudó tantico a ver cómo exponemos, nos ayudó bastante. Los profesores, claro, y también ayer con la Feria de Ciencias, el profe Orlando, la profe Juliana que nos ayudaron también acá y es algo muy... una experiencia muy bonita para nosotros porque nos permite para... para ser más... agilizarnos más y para ser más expresivos en nuestra forma de hablar y exponer para un futuro mejor y... y le damos las gracias a ellos. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!